¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a YouTalk TV. ¡Sí! Hoy tenemos unas cuantas alternativas para que, bueno, puedes seguir diciendo I'm fine, pero vas a tener, como decimos, unos cuantos sinónimos con unas frases de ejemplo, bueno, pues para que no sea repetitivo. ¡Bien, nos vemos en unos segundos! ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a YouTalk TV. Vamos con estos sinónimos, expresiones sinónimas, para, bueno, para no repetir tanto, en este caso, I'm fine. Cuando te preguntan, how are you, how are you doing, I'm fine, it's alright, lo puedes decir. Pero también, pues vas a tener todas estas variaciones que vamos a darte. Antes de nada, abajo tienes un enlace a una presentación gratuita que hacemos Carlos y yo sobre cómo cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en ocho meses. Check it out. Está en el primer comentario. Alright, so, la primera, número uno, pues para variación a I'm fine, puedes decir I'm great. I'm great. Esta es muy positiva, muy buena. Fíjate cómo le se pronuncia I'm. No vas a decir I'm, sino I'm y luego great. La R, letra clave de nuestro método. Great. Y que si te das cuenta, siempre trae consigo una U. Great. I'm great. So, hey, Fran, how are you doing? I'm great. How about you? ¿Qué tal tú? So, I'm great, number one. Número two de variaciones para que, bueno, para que no repitas tanto I'm fine. Fine, fine, fine. Por cierto, no es fine, sino fine. Esa diptongo, la I es una E. Fine, fine. Número dos. I'm alright. I'm alright. Fíjate lo que tenemos aquí a nivel de pronunciación. I'm. Lo dicho. Vamos a insistir en vez de decir I'm, vamos a decir I'm. O. Esa A más la L, letra clave de nuestro método. Recuerda la R, la L. Cuando está al final de palabra. En este caso O casi no se pronuncia. Fíjate. Penso. Lápiz. Penso. Table. Mesa. Table. Table. No es table, sino table. Por lo tanto, no es all, sino O. Fíjate. O. O. Esa L hace su labor, pero casi ni se pronuncia. ¿Sí? Entonces decimos I'm alright. I'm. O. Right. Lo mismo, la R, letra clave, trae consigo una U. Ra, ra, ra. Como ra, ra, Rasputin. Right. Y no decimos right, sino right. Lo mismo. I. I. Right. I'm alright. Incluso esa T, si te das cuenta, en la mayor parte de los casos, los nativos no la pronuncian. I'm alright. Right. Right. ¿Puedes hacerla? I'm alright. I'm alright. ¿Ya has? Lo dicho. Esa T a final de palabra suele pasar en muchas ocasiones que o bien se omite o se pronuncia muy ligeramente. Sí, repite conmigo. I'm alright. So, hey, how you doing? Fíjate en how are you doing, saltamos el R. How you doing? Y como E. How you doing? I'm alright. I'm alright. Ok. That's number two. Number three. How are you? How are you doing? How have you been? Respuesta. En vez de decir I'm fine, vas a decir. I've never been better. I've never been better. Y se contrae como never better. ¿Vale? Se dice así simplemente. Mejor que nunca. Never better. Never better. En este caso, never better o I've never been better sería mejor que nunca. Por lo tanto, tienes never better. Podrías decirlo también never been better o también completa I've never been better. ¿Sí? La frase original es I've, I have, I've never been better. Ahí la puedes ver abajo. I've never been better. Pero que sepas que se puede decir tanto I've never been better como never, never been better como never better. Never better. Never better. Ok. Esas tres opciones. Number four. Número cuatro. No podría estar mejor. I couldn't be better. Y el I se suele omitir. Couldn't be better. Couldn't be better. Couldn't be better. Por cierto, better, que no he explicado antes. Fijaos cómo se pronuncia. Better. ¿Sí? Couldn't. No sería couldn't, sino couldn't. Que lo couldn't, que lo couldn't, couldn't. Está herido. Que lo couldn't. Haré un vídeo con esto. Que lo couldn't. Couldn't be better. Esa E que tiene una A. B, 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 R. T como R suave y la R genérica. Better. Y la vocal se la come. Better. Puedo decir better, better o better. Ah, couldn't, couldn't be better. O couldn't be better. Pero nunca couldn't be better. ¿Vale? Da igual. Hazlo australiano, hazlo británico, hazlo escocés, hazlo irlandés, hazlo canadiense, hazlo surafricano, hazlo americano. Pero nunca digas couldn't be better. ¿Vale? ¿Vale? Eso puedes decir couldn't be better, couldn't, I couldn't. Creo que lo dicen así en Inglaterra. I couldn't be better. O couldn't be better. Pero intenta no decir couldn't be better. ¿Vale? So, I couldn't be better. Que sepas que puedes omitir el I. Couldn't be better. I couldn't be better. No podría estar mejor. Repite conmigo. Couldn't be better. Hey, Seu, how you doing? So, Seu, no. So, how you doing? Couldn't be better. I couldn't be better. Number five. ¿Qué tal estás? How are you doing? Not bad. Nada mal. Not bad. Se parece. Not bad. Not bad. Fíjate cómo se pronuncia esto. Not. Esa T casi no se pronuncia. Not bad. Not bad. Y esa E, bad. Como thanks. Thanks. Bad. Not bad. Not bad. ¿Sí? Eso es una abreviatura de I'm not bad. I'm not bad. Not bad. And you? Not bad. All right. That's number five. Number six. I'm okay. I'm okay. How are you doing? Estoy bien. I'm okay. I'm okay. Yes. Annie, are you okay? I'm okay. No tiene más. ¿Sí? I'm okay. I'm fine. I'm okay. All right. Number seven. I'm pretty good. I'm pretty good. Pretty woman. Walking down the street. Pretty woman. They kind of like to see. I like to meet. Yes. Pretty woman. Pum, 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 pum. Pretty, pretty woman. Pretty good. So, how are you doing? Estoy bastante bien. Pretty good. Puedes decir I'm pretty good o omitir I'm pretty good. Pretty good. ¿Cómo se puede decir eso? Pre, pre, pre. Pretty, pretty. T como resuave, no pretty, sino pretty good. Aunque igual en Inglaterra dirían pretty good. I am pretty good. Pretty good. Pero creo que en Inglaterra dicen más quite. Quite good. Es que últimamente hago muchas cosas en TikTok o en Instagram. Instagram, Instagram, ok, Instagram. Y mucha gente dice, ¿y en Inglaterra cómo suena? ¿En británico cómo es? Y la verdad es que es curioso porque me preguntan por Inglaterra y digo, ¿por qué no preguntan por Australia o por, yo qué sé, por Irlanda o Canadá? Bueno, Canadá es parecido. Pero estoy intentando, pues, alguna palabra intentarla decir en ese, en, así, en, en británico. Yes, pretty good. Dicen quite, quite good. Anyways, so, I'm pretty good. Oh, pretty good. Yes, number eight. Aquí tenemos tres, cuatro variaciones de la misma que es I'm doing great. I'm, he dicho doing, sería doing, doing. I'm doing, I'm doing great. Yes? Me va genial. Me va. Me va genial. Me va, me va, me va. I'm doing great. I'm doing great. Yo podría decir, I'm doing well. Ok, estoy bien, más normal. O, I'm doing fine. En vez de decir, I'm fine, dirías, I'm doing fine. I'm doing fine. Fine. Fíjate que no digo fine, sino fine. O, I'm doing alright. I'm doing alright. Yes, bien. Ni fu ni fa. I'm doing alright. Yes? So, I'm doing great. I'm doing great. I'm doing well. Cuidado la L. Well. I'm doing fine. Doing fine. I'm doing alright. Doing alright. Alright, number nine. ¿Qué tal estás? How are you doing? Muy bien. Very well. Un poco más formal. Very well. And you? Very. Semi clave V. Letra clave R. Very well. Very well. No well. Si no well. Letra L. Clave afina de palabra. Recuerda. Manuel, Miguel, Raquel. Well. Well. Como el malo de la película. Well, well, well. What do we have here? ¿Qué tenemos aquí? Well, well, well. Anyways. Well. ¿Ok? Well. Very well. Very well. And you? Very well. Alright. O simplemente, number ten. I'm well. I'm well. So how are you doing? I'm well. Puedes decir, I'm fine. Puedes decir, I'm well. I'm alright. Yes? Couldn't be better. I couldn't be better. Yes? Never better. Never been better. I've never been better. Anyways, dale un repaso a todas. Dime si tienes cualquier tipo de dudas. Deja comentario abajo. Alright. Echa vistazo al primer comentario donde te llevamos a nuestro webinar gratuito. And I'll see you around. Take care. Bye bye.